Bien, vamos entonces a continuar el aprendizaje de los mapas en Power BI. En esta ocasión vamos a utilizar directamente a cargar un dataset con datos que va a utilizar del Sistema Nacional de Salud de acá de Dominicana donde se muestran todos los hospitales y centros de atención primaria para referenciarlo en el mapa de Dominicana. Y vamos a utilizar en este caso las coordenadas. Vamos a cargar nuestro dataset, importarlo, que yo lo tengo ya en esta carpeta. Se llama así mismo Establecimiento de Salud SNS. Está actualizado hasta el 2020, entonces al abrir cargamos nuestro dataset. Esperamos que este cargue, seleccionamos la tabla. Aquí se previsualiza los campos. Si queremos modificar o transformar ya sea el tipo de datos, la columna, renombrarla. le damos a transformar en datos y aquí tenemos esta opción. Bueno, ya la tabla viene identificada un particular que tiene esta es que en la columna coordenada viene la longitud y la latitud, en esta viene la longitud y la latitud en una sola columna, por lo cual no vamos a utilizar columnas separadas, sino vamos a utilizar esta misma coordenada. Si fuera el caso de que se requiera utilizar las dos columnas, simplemente es nombrarla, especificarla. Si está en tipo texto la columna, simplemente le cambiamos las propiedades y la transformamos para que en vez de ser de tipo texto, sea número entero para poder cambiar el tipo de datos y que este nos reconozca. Esta entrada, entonces tenemos que tener esto pendiente, por si el dataset, la información que estamos cargando, pues vienen en columnas separadas, solamente esto. Entonces, ya después que hemos modificado, hemos cargado, nuestra información, procedemos al lienzo en blanco. Luego que este cargo, algunas con errores, porque no todas, lo vamos a ver ahora, no todas están cargadas o georreferenciadas correctamente. Eso, en una de las definiciones, estaremos viendo la importancia de, al momento de usted tipificar, de georreferenciar una ubicación, si no está completamente ubicada, si no tiene todos los decimales que tiene, pues el punto va a estar fuera del espacio donde corresponde, del polígono, de la región, de la provincia. Entonces, si esto pasa, como vamos a ver el ejemplo, se puede cargar errores aquí. Eso, al momento de nosotros limpiar la data, si sabemos específicamente cuáles son, pues lo podemos hacer antes de modelarlo, antes de cargarlo acá. Ya tenemos nuestro dataset cargado aquí. Vamos a ver nuestra visualización, en nuestro lienzo, para poder crear el mapa. La ventaja de Power BI, es que inmediatamente nosotros nos posicionamos. Voy a arrastrar la columna coordenada, directamente a ubicación. Y aquí se ve lo que le estaba mencionando ahorita. Si hubiese sido el caso, de que en vez de una sola columna, que no da coordenada, yo tengo dos columnas, la de tu longitud, yo tendría que arrastrarla individualmente, cada una, para acá. Pero es, el trabajo es el mismo, el objetivo es el mismo. Oye, yo tengo todo el Servicio Nacional de Salud cargado, acá. Entonces, para ver cuáles son los nombres, simplemente arrastro este nombre de restablecimiento, y vuelve y carga, y ya aquí tenemos más colorido nuestro sistema de salud. Entonces, tenemos en la leyenda, en el pop-out, las coordenadas, y el nombre del establecimiento. Adicional a esto, tenemos también el tipo de establecimiento, la provincia a la que pertenece, el municipio, y el año de apertura. Nosotros podríamos jugar con esta información, con esta data, para ver. Y en lo adelante, con este mismo dataset, vamos a ver, y otros sistemas también. Como puede ser Google Air Pro, o Geese, también Coogies. Vamos a ver, el mismo Python, con LeaFlet, mapas interactivos. Podemos jugar con todos estos puntos geográficos, ¿verdad? También los polígonos, o lo veremos ya cargados como provincia. Y por qué no también las líneas o polilíneas para delimitar. Entonces, esto es solamente el inicio. Entonces, vamos a ir viendo las ventajas de todo esto. Y más que todo, ¿verdad? El orden práctico, como, aunque esto es un ejemplo de lo que usted puede hacer con hospitales, centros sanitarios, centros de salud. Pero si es el caso práctico de que en su lugar de trabajo son tiendas, son comercios, también aplica. Es simplemente abrir la mente para ver qué ventaja yo le puedo sacar a esto y utilizarlo. Entonces, vamos a dejarlo acá para hacer otro video con la funcionalidad. seguir viendo las funciones de Power BI.